Hola amigos, buenas noches. Espero se encuentren muy bien en compañía de sus seres queridos. Demos gracias a Dios y a nuestras familias por todo lo que nos brindan y ofrecen día con día. Les deseo para este 2020 principalmente que gocen siempre de buena salud. Gracias por apoyarme, por escribirme, por todos sus consejos, por compartir sus lindos videos. Quiero comentarles que he aprendido mucho de todos ustedes. Por ejemplo, me han enseñado a cómo combinar mi ropa, los lindos peinados que hacen con las trencitas, los tips de maquillaje, las recetas, las manualidades, los cuentos con marionetas, a conocer más sobre los animales y las plantas, cómo es vivir en otro país, sus tradiciones, las costumbres que tienen, los videojuegos, música de todo tipo, los DJs, los remixes, para alegrar más nuestros días, las pequeñas bromas, cómo meditar, la paz interior, los que nos comparten poesía, cómo rapear, las rutinas en el gimnasio. Gracias a todos por su esfuerzo, por su trabajo y su dedicación. De verdad que los valoro, valoro mucho sus videos. Buen provecho para todos, amigos. Espero que este día tan especial convivan con su familia y se lleven bien siempre. Se apoyen. Su amiga Arcoiris les desea un feliz año nuevo 2020. Les envío muchos saluditos y abrazos para todos. Hasta pronto. Chau.